Hey que tal lunes como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de dientes de sable Si quieres saber que tal está este uniforme te invito a que veas todo el video Y dicho eso, te invito a que te suscribas y actives la campanita Para que nunca te pierdas ningún otro video, review, cualquier cosa que suban al canal Así que, comencemos Drago Vamos a comenzar, dientes de sable sin uniforme nivel 70 También agradecerle a Checo, muchísimas gracias brother por prestarnos tu cuenta Pero es que aparte no es que me prestara la cuenta y ya Es que creo que compró el personaje, compró el uniforme Y aparte, subió el personaje nivel 70 Y creo que también le subió el equipo 25 Entonces, esta es de las reviews más hardcore que han entrado al canal Porque es que no solamente fue el personaje Creo que también los hubiera tiernos y luego nivel 70 Creo Posiblemente ya tenía el personaje, creo No me acuerdo muy bien de la historia Pero de verdad, muchísimas gracias Checo Gracias por prestarnos la cuenta Y la verdad es que está bastante bien equipado el dientes de sable Ahorita lo vamos a ver Pues bueno Contra Odín el nivel 70 le costó un poquito Estuvo a punto de morirse Pero vamos a ver si con el uniforme notamos que cambia algo Y pues bueno, hicimos tremendos 39 segundos Así que vamos a ver con el uniforme que se cocina por el frente Y ya estamos de regreso Con dientes de sable Uniforme, creo que es de un Kenny Avengers Entonces vamos a ver que tanto es la mejora del personaje Respecto al daño Y en plan en área, creo que genera más efecto en área Entonces bata a los enemigos más rápido El daño si lo veo bastante incrementado Ahora que la habilidad Que más, la única que creo que fue la que cambió Fue la habilidad número 3 Entonces no la estoy usando Luego van a saber que efecto tiene la habilidad número 3 Ah mira, de hecho aquí la utilizó Que bueno, mira Justo eh, justo para dejarme mal Para dejarme mal Utilizó la habilidad Literalmente fue para dejarme mal Porque no encontraría el sentido del cual la utilizara Justo cuando digo que nunca la usa Pero bueno, ahí está Ya utilizó la habilidad número 3 Que nos da potenciador de ataque Según yo creo recordar Pero de todas formas vamos a revisar el efecto En un santiamén de tiempo Entonces vamos a ver en qué tiempo se hizo 43 segundos De hecho se tardó más Amigo mío Eres más lento Pero es más lento porque carga la habilidad 3 Ok, estamos de regreso Contra Thanos Tanitos El chico Calditos Vamos a ver qué tal está Dientes de sable contra Thanos Uff, casi se muere El tema de la recuperación Está bien Que el personaje tenga recuperación Pero como que le falta un poco más De índice de recuperación Ahorita vamos a ver cómo está equipado Para quien no sepa Obviamente nadie sabe Porque están viendo apenas el video Pero pues el daño es bueno El daño está chien Está bien en nivel 70 Obviamente en nivel 60 Si le falta daño Pero en nivel 70 Ya es otra cosa Y pues 20 segundos Se venció a Thanos Muy buen tiempo Y pues Yo creo que es raro El personaje en nivel 70 Que sigue siendo basura Bueno en realidad Si hay O sea los personajes Que ya estaban en el juego Que les dieron el nivel 70 Como son malos los personajes Pues siguen siendo malos En nivel 70 Nomás que Hacen un poquito más de daño Pero me refiero A los personajes nuevos O los que tienen Alguna mejora con uniforme Que les dan el nivel 70 Muy pocas veces Siguen quedando malos Esos personajes Y bueno También obviamente Se venció a Thanos En qué tiempo Te lo hiciste uniformado 15 segundos Aquí si tuvimos Una velocidad Aumentada Y pues bueno Vamos a ver Qué tal está la cuenta De Checo Ya nos ha prestado La cuenta varias veces Así que nuevamente Te lo agradezco Vamos a ver Los cromos Aquí están los cromos Tenemos 28 de todos los ataques 27 de energía 29 de recarga De habilidad Bastante buenos Tenemos por aquí Dientes de sable Top 72 A nivel mundial 24 mil 772 de ataque físico Tenemos la recarga Al máximo Ignorar defensa Al máximo Daño crítico Al máximo Y velocidad De ataque Al máximo El super villano Con aumenta La velocidad De ataque Y aumenta El 4% A la clase Superhéroe De daño A la clase Superhéroe Tenemos por aquí Todo en 25 Varios Urus En mítico Si uno En legendario Tenemos por aquí Una bendición Dodín Que nos da Ataque con penetración De defensa Ese se consigue Con la bruja Escarlata Tenemos por aquí Todas las habilidades En más 6 Como debe de ser Ahorita vamos a ver Cuál es la que cambia Tenemos por aquí Puesto tipo 4 Tenemos por aquí Fuerza de Hulk Cabreado Casi todos los hisos Empezándose a despertar Tenemos por aquí Un PC de destrucción Con el 200 Y el uniforme Está en mítico Vamos rápidamente A ver Que nos pide El uniforme Con los uniformes A mejorar Nos pide el uniforme De X-23 Nos pide el uniforme Del hombre hormiga De Antman Y la Obispa Nos pide el uniforme De bestia De Uncani X-Men Nos pide el uniforme De Shuri De Black Panther Y nos pide el uniforme De Magneto De Marvel Now Tenemos el efecto Que nos da Aumento Aumenta el daño Por impacto En cadena En 15% Cuando atacas Y vemos que la única Habilidad que se ha modificado Es la habilidad Número 3 Que nos da Inflinge el 30% De daño de sangrado Con eliminar Elasticidad Aturdimiento Y reducción De todas las defensas Con Ignora Inmunidad O sea que aplica Para Jefes Mundiales Da Incapacitación O sea que elimina El potenciador activo Del objetivo Y a nosotros Nos da Aumenta de todos los ataques Todas las velocidades La probabilidad De crítico Y elimina Incapacitación Probabilidad De inmunidad Todo el daño Por 4 segundos Y pues bueno Tiene también Un truco Este uniforme Así que vamos a Ponerlos rápidamente Para enseñárselos De hecho esto Lo dijo un suscriptor Lo publicó en el grupo No me acuerdo Cuál es tu nombre Pero yo sé que tú sabes Quién eres Te mando un saludo Entonces vamos a ver Las habilidades Con el uniforme En el uniforme En teoría Deberían de ser iguales Tenemos la habilidad Número 1 Con I-Frame Desde el inicio Me gusta La habilidad Número 2 No tiene I-Frame Bueno casi Creo que no tiene A ver No, no tiene La habilidad Número 3 La puedo mantener Apretada Y luego Ataca después De un rato A ver qué pasa Si la mantengo Apretada No, no sé nada La número 4 No tiene I-Frame Casi al final Es cuando tiene I-Frame Y la número 5 Tiene I-Frame Desde el inicio Sí Ok Y es larga La habilidad Entonces tenemos Que la 1 Y luego la 5 Son las que tienen El I-Frame Entonces pues bueno Las otras dos Son como Para Para guilear La número 3 Es para potenciarse Y pues bueno Esto podría ser La secuencia De dientes de sable No sé Ni lo tengo Entonces he jugado Muy poco con él Ahora en teoría Con el uniforme La única habilidad Que le debió De cambiar Es la número 3 Tenemos I-Frame Desde el inicio No tenemos I-Frame No tenemos I-Frame Más que ahí Tenemos la habilidad Número 5 Que debería ser igual Es igualita Y la habilidad Número 3 Es la que cambia Tiene Según me habían explicado Tiene 3 modos Entonces la primera Es esta La picas Se potencia Y esto es lo que hace Luego lo mantenemos Apretado un poquito Más Y tiene otro ataque Y luego lo mantenemos Apretado hasta el máximo 1, 2, 3 Y hace este Rugido Con un ataque extra Entonces está interesante Digo Es este Si quieres Si quieres potenciarte Rápido Si tienes ganas De partir la madre A alguien O si simplemente Quieres No sé Perder un poquito Más del tiempo Pero que sepan Que el efecto Es exactamente El mismo No importa Si lo haces Una vez Si lo haces Dos veces O lo haces Lo que viene siendo Las tres veces Ahora sí que puedes Utilizar la que más Te convenga En el momento Si quieres Que tenga Iframe Aparte la habilidad De atacar Si quieres Pura potencia Y dar dos golpecitos O si quieres Moverte Del mapa ¿Sabes? Para poder esquivar Algún ataque Y yo creo que A partir de ahora Cuando el personaje Se vaya a hacer review En nivel 70 Voy a meterlos En fases 30 Yo creo que es Una fase más tentativa Para un personaje Pues ya de nivel 70 Entonces pues Tenemos un equipo Bastante bueno De hecho puse A bestia Meramente por el liderazgo Se me olvidó Que potenciaba Pero bueno Lo vamos a ver Porque pues ya saben Es una fase 30 Entonces tampoco Hay que darle Pepín 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 Hay que tratar De proteger A nuestros queridos Personajes Amigos Entonces Es una review Eso es cierto Pero pues también Hay que creerlos Y amarlos Como ellos Te quieren Y taman a ti El que entendió Eso lo entendió Y el que no lo entendió Pues qué bueno Qué bueno Que no lo haya entendido Ojo Sí Ahí Casi Decido Suicidarme Seis veces Me gusta Porque tiene Lo de reducción De defensas Muy pocos personajes De hecho Cada vez Más personajes Lo están implementando En el tema De reducción De defensas Con inmunidad Porque hay otros tantos Que no tienen Inmunidad Y pues obviamente No terminan De romper Las defensas De todos los jefes Sobre todo En jefes mundiales Es donde más Importa Tener ese Efecto El efecto De la Bajar defensas Con inmunidad Para que al jefe mundial Le podamos hacer daño Porque si no Al estilo Kitty Pryde Que es de las más recientes De las que me puedo acordar Es de las más recientes Que uy Bueno no importa Ya vamos a hacer El cambio de fase Es de las más recientes Que tiene Bajar defensas Pero no tiene Ignorar inmunidad Entonces el jefe mundial No le baja la defensa Que hay 3 minutos 46 Porque me mataron Bien pude haber cambiado El personaje Pero bueno Si me lo iba a pasar Si lo hubiera cambiado Y todo eso Si lo pasábamos Tranquilamente Así que vamos a ver Con el uniforme En 3 minutos 46 En donde estamos Ok Estamos de regreso Y entonces Uniforme Un Kenny Avengers Mítico Contra fase 30 Ya se la sabe Ya tu sabe Mambo chin Ahí está Vamos a darle Vamos a darle Se me olvidó Que la habilidad Número Que la habilidad Número 3 Cuando carga Al máximo ataque Un chingo Vamos a dejar Que ataque Tómela Se la llevo Querida amiga Se la llevo Querida amiga La verdad Es que el daño Yo lo veo Medio parejo No sé Ustedes Que lo están Gozando Desde la comodidad De su hogar Ustedes que lo están Gozando Desde la comodidad De su hogar Como pueden ver El daño De hecho No, no es cierto Creo que si vamos De hecho Un poco más De daño Más alto Si, yo creo que si Estábamos en el 4 minutos 30 según yo Cuando estábamos En la vida 9 Vida 8 Que fue donde Me mataron Entonces pues si Si tenemos Ventaja Si tenemos Si existe Si existe la mejora Vean 4 minutos 4 Según yo Era 4 minutos 36 Podríamos decir Estábamos en la vida 9 Entonces si Si tiene Si tiene Ganancia Vean No será mucha O tal vez si será Pero Si mejor O sea El tema del daño Del uniforme Si se nota Será por unos Cuantos segundos Podría ser Por unos cuantos segundos Pero lo importante Es que si gana Y entre más gana Pues no sé O sea Pensaba que me iba a caer En la cabeza Y por eso lo corté Dije no quiero que me maten Pero bueno Quedó demostrado Que Si el personaje Con el uniforme Si es capaz De bajarse La fase Si es capaz De vencer Al jefe Más rápido Entonces pues Está bien Está bien El personaje Me gusta Ya No sé Si todavía Lo podría Recomendar Como un personaje Que valga la pena Que todos tengan En su cuenta Pero Que sepan Que el uniforme Si cumple Su objetivo Que es darle Más daño Aunque pues No es siempre O sea El daño Que gana No es siempre O no siempre Como que lo he dado Me cortó Me cortó Me cortó La inspiración Pero ahí está La fase 30 Se la baja Bastante sencillo Sin strikers Con un equipo Bueno Un liderazgo Interesante Y pues bueno Este vendría siendo Uy perdón Este vendría siendo El nuevo Dientes de sable Espero que les haya gustado Este video Muchísimas gracias Nuevamente a Checo Gracias por prestarnos La cuenta Y pues aquí Dejamos este video Espero que les haya gustado Dejen Dientes En los comentarios Si llegaron hasta acá Se los voy a agradecer Nuevamente te invito A que te suscribas Y actives la campanita De notificaciones Del canal Para que nunca te pierdas De ningún contenido Que vaya a subir Próximamente Pues nada Tienen mis redes sociales En la descripción Te invito a que me sigas Y nos estamos viendo Hasta la próxima Adiós Y yo Cara de pillo Fin de la transmisión ¡Suscríbete al canal!